saludos y qué tal amigos de guía medajuegos como están espero que tengan un muy buen día vamos a empezar rápidamente con esto la última vez que quedamos aquí en guía medajuegos fue cuando fue luego que se escaparan todos los mutantes y villanos del universo de marvel y nuestro amigo iron man se quedará sin su traje entonces ahora vamos a volver a la isla a nueva york para buscar el traje que necesitamos y así poder completar la misión no sé si a lo mejor yo creo que podría podría recorrer el mapa yo creo que podría dejar este vídeo de 20 minutos si recorro el mapa no no creo que pueda porque el chico iron man no tiene su traje no sé cómo no tengo el traje va a ser un poco complicado se puede complicar un poco a ver pero busquemos a lo mejor podemos hacer algo por aquí me canso de tanto ver cómo puede vivir así la gente a ver busquemos a lo mejor encontramos algún minijuego por aquí Y aquí hay algo. Aquí hay personajes, claro. Aquí están los personajes que tenemos y a los que están en negro los podemos comprar. Ya, gastemos un poco de nuestro dinero. Compramos algunos personajes. Elegimos a Hulper. Necesitamos trabajar con... Queremos a nuestro amigo Iron Man, pero sin... no. Ahí está Iron Man. Merda, perdimos Iron Man. Ahí está. O sea, aquí podríamos cambiar el personaje. Ok, pero si vamos explorando el mapa a lo mejor encontramos algo... Aquí hay algo. Esto puede ser rompido por Hulk. Entonces vamos a... Cambiemos al Capitán América por Hulk. A lo mejor ahí encontramos... Algo que nos pueda servir. Cambiemos a Hulk. Ok. Unido. Ok. Unido. 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 Esto es como un minijuego Se esconderon, se esconderon Ah, es con tiempo, no, 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 dale Me, 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 me atupide, no, eh Vamos de nuevo Ahí me faltan menos Ahí está Entonces, veamos lo que sacamos Ahí está, camión de asalto de bloquear Sí, vamos avanzando por aquí Vamos Vamos con el Capitán América Vamos Vamos, caminando por aquí Y a ver si encontramos algo nuevo que deblegar Parece que por aquí hay algo Sí, por aquí Por acá atrás, hay que irse por aquí Es muy pequeño, si es ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si lo agarro... ¡Ahí donde pierdo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Ahí sí! ¡Aquí devolvamos a Power Man! Entonces volvamos ahora con el Iron Man No, no, pero necesitamos el Iron Man No, no, pero necesitamos el Iron Man La verdad es que igual tenemos que ir para allá si llega lo mismo Vamos para acá arriba Aquí, por aquí, por aquí, no, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ah, claro, es aquí A ver, ¿cómo se está? Uh, me pasé Ya, ya, ya Pero ten cuidado No No, mejor porco ¿Cómo conecte? ¿Llegué o no? No parece que no No Mira, perdí ahí Vamos de nuevo Vamos, 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 vamos No No, me está estunteando ¿Dónde perdí tanto tiempo? Es que aquí he perdido tiempo A ver, quiero hacer una cosita Ahí está Es un robot de doña Ahora sí Es que aquí he perdido tiempo Ah, voy a perdida Listo, ahí desbloqueamos a Nova A ver, veamos cuánto estamos de tiempo Para no nos vayamos a pasar Ok, desbloqueamos a otro personaje Que se llama Nova Como dije, este video Mientras tenemos que llegar al destino Puedo hacer alguna que otra cosa Sigamos mirando por el mapa Viendo que podemos hacer Vemos la vuelta por aquí Parece que por aquí adentro Podemos hacer algo Recuerden que es mejor tener los personajes completados Para cuando podemos hacer Si ustedes lo van a hacer, yo si, cuando Ok, algo extraño Muchas arañas ¿Qué es esto? No, esto extraño No sé si hay que matar a Lara No, dejemos aquí No sé lo que hay que hacer acá la verdad Entonces no me quiero No quiero hacer algo Que no tengo la más mínima idea Sigamos corriendo por aquí Por las calles Del universo de Marvel A ver, aquí me entró la curiosidad Yo no había visto este lugar aquí Algo extraño Algo extraño por aquí Yo quiero sacar a ese A ese que está con morado Con color morado Está más acá arriba Pero no tengo la más ¿Cómo decirlo? La más remote idea de cómo sacarlo Este que está más acá arriba Ir más arriba A ver Vamos en este edificio grande El edificio de los Cuatro Fantásticos ¿Ves? Pero aquí llego ¿Ven? Entonces no No hay que hacer No encuentro Pero ahí hay algo que hacer Pero no A ver Cambiamos al tipo este De los Cuatro Fantásticos No tampoco Fíjate que no No tengo la más mínima idea Ya No tengo la más mínima idea Así que vamos mejor Porque ya se me alargó bastante este video Pero era como un recorrido De los lugares Que nos convenía Visitar Donde podemos desbloquear Diferentes cosas Que nos van a servir Para cuando 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 ¿Qué? Cuando Cuando Jugamos el juego Al 100% Entonces ahí está Start Ahí es a donde Tenemos que llegar Dejamos este video hasta aquí No olviden suscribirse Comentar y darle like Esto fue un pequeño video Introductorio De algunas de las misiones Que podemos encontrar En el universo de Lego Marvel En el mapa Normal Antes de entrar a las misiones Acuerden que esto es Que ya me bajamos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!